¿Cómo empezar? Pues expresando mi gratitud, mi gratitud hacia la vida, mi gratitud por estar en un lugar tan mágico como este, mi gratitud por ser el guardián de este lugar. Muy feliz por esa migración, por esa transmutación de estar en la ciudad y venir a un lugar maravilloso como este, hacer actividades como las que hago. Y muy feliz por todo lo que estamos planeando, por todo lo que estamos haciendo. Justo en este momento estamos con un pequeño retiro sobre cómo desarrollar al ser. Se llama el retiro del sol. Para mí es el desarrollo del ser, el encuentro de tu sol, el encuentro de ti mismo. Justo es la herramienta necesaria para conectar, para conectarnos con algo más perfecto. Con ser seres que habiten un mundo, que seamos dignos mejor de habitar un mundo como este, un mundo maravilloso. Justo es la herramienta para que la sociedad se pueda transformar y pueda ser una sociedad digna de recibir la grandeza que Dios nos da, Dios nos tiene, la naturaleza. Estoy feliz por eso y estoy feliz por estar con tanta gente que ya tiene este pensamiento, esta idea. Y felices por empezar el día de hoy con una idea maravillosa. Quedar ser de este lugar, que ya lo es. Hoy es un santuario, es un templo maravilloso en donde nos podemos conectar con la naturaleza. Es lo más hermoso que pueda tener la naturaleza. Es un capricho de la naturaleza. Exactamente lo que queremos hacer. Ese santuario, ese templo, justo para que vengamos a sanar. Queremos hacer un cayuco maya, que sea un espacio para el desarrollo físico, mental y espiritual. Hoy, pues aún no sabemos cómo van a crecer las ramas y los frutos de ese árbol. Solamente estamos visualizando el árbol. Ya está sembrado, ya tiene algunas ramitas, ya está dando resultados. Yo espero que nos puedan visitar, que la gente que venga nos pueda mandar invitados y que todos vengamos a vivir esa experiencia en donde venimos a dejar una parte de nosotros y a cosechar una parte de los demás que han sembrado aquí en Cayuco Maya. Quiero imaginar que fuera como que yo traigo una energía o traigo aquello que no justo me sirve y lo intercambio. Vengo y lo dejo y tomo lo mejor, me refacciono y salgo de aquí siendo un ser como yo quiero ser, como he soñado. Justo eso. Y bueno, por ahora creo que es lo que principalmente les quiero compartir. Gracias. 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 Gracias.